El Sol de los Sábados presenta Tras el Dinero con el economista Ricardo Espaillat Son las 8 y 36 minutos, como todos los sábados nos acompaña nuestro economista estrella Ricardo Espaillat en su segmento Tras el Dinero Buenos días Ricardo Ay mi hijo, yo quiero decir que se me... Díganme donde hay Muy buenos días a todos que están en sintonía y bienvenido a Tras el Dinero Un segmento donde presento un concepto económico y luego lo aplico a la realidad Y el concepto que de hoy voy a hablar es el índice de competitividad global y cómo aplica a la República Dominicana Lo más importante que notar de este índice es que la República Dominicana bajó 12 puestos Fue del puesto 92 al 104 Y hay un total de 140 137 137, perdón, sí, 137 Estamos feos entonces Estamos feos Fíjense, estamos mejor Rafi Pai, ¿qué pasó? Entonces, yo quiero decir cuáles son los cinco factores principales que el Foro Económico Mundial que desarrolla este índice dijo Por lo cual hemos bajado esos 12 puntos Número uno, dijo que el factor más predominante es la corrupción Eso es lo que más está afectando Hay marcha verde Número dos Endémico Número dos Sí, pero la corrupción pública solamente ¿Y comentario? No sé el detalle, per se, pero la corrupción Cuando sucede corrupción, hay corrupción entre el Estado y el Norte de Corrupción Entre corrupción y compañías grandes Eso se define en la corrupción, no es solamente estatal Muy equilibrado tu comentario Sí, es claro Continúa No, es la realidad Es la realidad Escúchame, Luis Sí, está bien Número dos, la burocracia estatal Fatal en este país Sí Fatal Número tres, altas tasas tributarias Número cuatro Número cuatro La falta de educación Y número cinco Cuatro por ciento Y número cinco, el crimen Fundamentalmente, todo esto se puede abstraer a que la razón por la cual es dificultoso para la República Dominicana competir Es por los altos gastos de uno poder hacer negocio La corrupción es un factor porque primero uno paga impuestos para que se hagan ciertas cosas Y es una burla que el político con esos fondos que hace y supuestamente tiene que cumplirse esta cosa Hace cosas que no van de acuerdo a lo que dijo Y más cuando el dinero que se le está quitando a gente que no tiene mucho Que es lo más triste Lo segundo con la burocracia, eso le quita tiempo a una empresa poder desarrollarse Que dice que esa burocracia fomenta mucha corrupción Totalmente Eso va de la mano Eso va de la mano Porque hay veces cuando tú dices, mira que necesito este permiso en cinco días Bueno, me voy a dar una cosita para me estar dando días Totalmente Totalmente Eso fomenta, esas trabas le dan poderes a funcionarios de tercera o segunda categoría Para poder agilizar dependiendo tus posibilidades económicas Totalmente, estoy de acuerdo Entonces el tercer punto, la alta tasa tributaria evidentemente es un gasto Como tú mencionaste Pedro, el anticipo, eso mata a cualquiera Mira hermano, eso es cosa de loco Para que tú en una oficina pequeña, mire, eso es increíble Una persona como Debrecho, Debrecho me dio 92 millones de dólares Y no se le tiró una sanción tributaria, una sola Y a mí por un problema de una factura de 300 mil pesitos del caray Tengo yo pagando una sanción todavía ahora Y que no pague tus anticipos de facturas que tú no has cobrado Y tener que pagar, hermano, eso es patearte una soga al cuello Es muy fuerte ¿Quién emprende así? Muy difícil, muy difícil Y eso es una de las razones principales por las cuales hemos bajado en el índice de competitividad global Entonces también la falta de educación Si la gente no sabe cómo hacer ciertos trabajos Y no está educada, se hace mucho más difícil Y ahí está el informe PISA para corroborar Exacto Y el último evidentemente es el crimen Uno tiene que gastar más dinero en servicios que ya tienen que estar cubiertos Y aparte de eso, el riesgo de tú hacer negocio es más alto Mucho más alto Mucho más alto Entonces, la solución que yo propongo Es disminuir el tamaño del Estado Para entonces disminuir los fondos que el Estado está manejando Para disminuir la corrupción Y segundo, fomentar políticas que vayan hacia la libertad Porque solamente en la libertad es que el individuo puede desarrollarse a su potencial Abrazo al profesor Simon Freud Que siempre ha propugnado por políticas administrativas simples Simplistas, señores Como se hace una compañía Está detrás el dinero de Pedro Manuel No te burles, viste Y con eso ya se lo abro para nosotros debatirlo Mira, yo creo que lo que tú acabas de decir Yo creo que siempre ha sido una utopía de lo que creemos en un Estado pequeño Porque este es un Estado que gasta mucho Y mira, yo quiero comentar contigo también, Ricardo Que fíjate que el Foro Económico Mundial En este reporte que hace Ellos nos colocan en el lugar 104 A nivel global O sea, a nivel general Pero cuando tú haces el desglose Por fase Tú ves que, por ejemplo, a nivel institucional Somos el 129 de 137 países El 129 A nivel institucional Y cuando tú entras en el detalle del nivel institucional Somos el 136 En países donde las decisiones políticas son por favoritismo Y yo quiero llamar la atención sobre esa información que daba Ricardo En relación a cómo la corrupción es el principal problema Lo decía en mi comentario y lo reitero O sea, Marcha Verde evidenció Y de hecho hubo una preocupación ciudadana No solamente de ese movimiento Porque en varias encuestas Incluyendo la encuesta Gallup Que publica el periódico Hoy salía El tema de la corrupción como una de las principales preocupaciones Entonces, por eso es que yo le digo a mis compañeros Que ellos entran en un falso debate Cuando creen que una ley de partidos políticos Va a solucionar el tema, por ejemplo De esta cultura clientelar O sea, es un problema de cultura política Mira, pero a eso se le agrega también Y por eso le hacía la pregunta a Ricardo Que lo amplió desde el inicio de su comentario El tema de la corrupción Porque el problema es cuando nosotros queremos Segmentarla o estigmatizarla Es cierto que hay corrupción pública Y como tú muy bien decías La encuesta Gallup también ya lo ha venido arrojando en nuestro país Ahora, también el índice de competitividad global Plantea que de 137 países República Dominicana está colocada en el número 132 132 de falta de ética empresarial Entonces, ahí tú englobas Que el tema de la corrupción No solamente es un tema Una cuestión pública No solamente un cuestionamiento al político Que el político ciertamente tiene que jugar su rol Porque la gente le vota por él La gente no vota por los empresarios Estoy totalmente de acuerdo La gente le otorga a él su rol de representación Pero también en el sector privado Juega y es un componente fundamental Que tiene que traerse al debate público Pero que tiene que atacar la política Porque a través del Estado Que tú puedes enfrentar la corrupción privada No es corrupto privado Es corrupto público Es corrupto público Es corrupto privado Es una correlación directa El acento es que esos políticos Que elige el pueblo dominicano Dentro de sus funciones principales Está garantizar Que el sector privado Se mantenga dentro de ciertos parámetros Y como si son parte de él Son socios Fíjate que paradoja Que el informe dice Que a nivel de ambiente macroeconómico Estamos en el lugar 49 Es decir que Quizá no esté de acuerdo con el índice ¿Y por qué? Por lo alto nivel de deuda que tenemos Eso no es sostenibilidad Ay, el neto lo dijo ahorita Por eso 16% Porque quizá ahora mismo todo se ve macroeconómicamente Que puede ser estable Pero la deuda Hay que pagarla de una forma u otra Y como había comentado hace mucho Creo que fue mi primer comentario Al final del día ¿Quién paga esa deuda? De la ciudadanía Ricardo, finalmente de mi parte Pero Ricardo ¿Quién paga? ¿Quién paga? Tú dijiste ahorita algo importante también Que es el tema de los impuestos Sí Tú dijiste que Las personas que pagan impuestos Muchas veces no son las más pudientes Sí ¿Quién paga impuestos en la República Dominicana? Entonces Orlando, ¿qué debe ser en el programa? Hay un porcentaje No sé Específicamente yo no sé Pero yo sé que aquí hay una alta evasión de impuestos Entonces la DGI está bien fuerte Para poder cubrir 20% Ustedes saben Pero la pregunta es Ricardo Es la clase media Que mayormente paga impuestos Déjame ir a dejar Ricardo No tengo el dato 100% Entonces no te quiero decir algo Que no sé Pero puede Puede que sea así Pero yo me imagino Que eso tú tienes que ver Estadísticas específicas Se dice que aquí en la República Dominicana La clase media Primero es la que consume Y segundo es la que paga impuestos Paga La que los millonarios Y la que los pobres Hay un tema Exacto Ese puede ser el caso Pero no quiero decir Porque no he visto los números Brevemente Es un tema pendiente No, pero para ayudar con los números El ITEVIS Escuchen esto Para que entiendan La capacidad que tiene De evadir impuestos Quien más ingresos tiene Porque es así El ITEVIS tiene una evasión De un 37% Acorde a Majin Díaz Oigan eso ¿Qué pasa? Que usted Cuando va a comprar un jabón Usted no puede evadir el ITEVIS Porque la farmacia La farmacia del supermercado Se lo cobra Quien puede evadir el ITEVIS Es aquel que le sustrajo El ITEVIS a usted Que se lo cobra A ti No para Claro Entonces La clase media Que no posee negocios Y que vive de un salario fijo No tiene capacidad Ni de evadir impuestos Sobre la gente Ni de evadir el ITEVIS Los que tienen capacidad De evadir el ITEVIS Son los empresarios Pues son los que hacen El manejo directo Ante el Estado Como agentes arrepentadores Pues totalmente Claro Pero el problema fundamental No es quien está vendiendo Y quien no El problema es por qué Hay tanta presión De tener que pagar los impuestos El alto El alto gasto Que el Estado Le está haciendo A la República Dominicana Yo por eso Yo por eso Lo que sugiero Y digo Es que hay que disminuir eso Yo sé que ahora mismo El Estado El patrón que ha demostrado Y que ha ido incrementando Con tiempo Y va a seguir Pero Y va a seguir Y va a seguir Por ahora va a seguir Porque ya está en un loop Que no se puede salir No, no puede parar Por la cuestión de la deuda La monetización La monetización de la deuda Sin embargo Nosotros hablando de estos temas Estamos creando la posibilidad De que cuando En las próximas elecciones Se venga ese tema Se pueda por lo menos La gente Sugerir cosas Y debatir Que per se yo diría Que no es un tema Que se debata tanto Como se debería debatir Debido a su importancia No le gusta este tema Claro que no lo va a gustar Claro que no lo va a gustar Pero nosotros somos Los ciudadanías Somos los que tenemos Que demandar De cómo deberían ser Los políticos Si la gente dice Que no demanda Del político De las cosas Que se tienen que debatir De cómo debería actuar El político No tiene el incentivo Y el interés De adaptarse Es brillante Yo tengo una pregunta Ricardo Para mejorar En esta posición Que hemos obtenido Pues competitividad La institución Ha lanzado Un programa Un plan Que tiene 24 líneas De acción Y las principales Los tres pilares Son la facilitación Comercial La productividad Y exportación E innovación ¿Crees tú Que son estas Las áreas adecuadas Que se deben abordar Para que En un próximo informe Del Foro Económico Mundial República Dominicana Pueda recuperar Y hasta escalar Más escaños De lo que ha perdido Puede ser Pero yo tuviera Que ver los detalles De cómo ellos planifican Hacer eso Sin ley No creo en nadie Porque Hablando abstractamente De que estas son Las cosas así Yo te puedo decir Que hay que mejorar Esos aspectos Pero Hay que ver los detalles Porque los detalles Que uno se da cuenta De verdad Que se está realizando Yo puedo hacer un aporte En ese sentido Y hace Una semana y media Rafael Paz Que es el director De competitividad Convocó un encuentro Para explicar Primero el informe Y decir eso Que Jesús se acaba de mencionar Que son Cómo ellos piensan Combatir esta baja Entonces Él mencionó unos puntos Que te puedo decir Concretos Por ejemplo Tú mencionabas El tema de la burocracia Por ejemplo Aquí Un empresario Un inversor extranjero Que viene a abrir un hotel Tiene que ir Para sacar un permiso Tiene que ir a medio ambiente Tiene que ir a 6RD Tiene que ir a turismo Y ya El hecho primero de él Tiene que moverse A tres sitios diferentes Para sacar un permiso En los tres sitios Y cuidado Le sacan También le piden un peaje Le piden un peaje Y si ese contrato O ese permiso No te sale En 3 o 4 años Ahora Que proponen Y de hecho Debo decirlo aquí Lo digo públicamente Fue una propuesta inicial De Luis Abinader Que la llevó al Congreso Eso es verdad Eso es verdad El programa Burocracia cero Gobierno Eficiente Burocracia cero Decimos Una ley de silencio Administrativo Por ejemplo Y una ventanilla única Que dice la ley De silencio administrativo Si tu pediste un permiso Y el Estado te dice En un mes te tengo que hacer permiso Si al menos te lo dio La respuesta es Es positiva Es positiva a tu favor Y por ejemplo La ventanilla única es Que sea en un solo sitio Donde Se pidan los permisos Todos Todos Se pidan en un solo lugar Todos los permisos Ahora Tu sabes porque Como tu dices Hay temas que no les gusta Hay a ciertas personas Porque esas instituciones Que tienen permisos Individuales Cogen unos chelitos De ahí Podemos poner siempre Porque cuando uno hace Por ejemplo Este índice de competitividad global Que tu analizas O sea Hay referentes De otros países Que están colocados En una posición Mucho más Y mejor favorable Que la República Dominicana Casi todo Que son modelos Que nosotros podemos Bueno Pero podemos coger Un caso referente Cercano a la región Que modelo Tu puedes proponer Y decir bueno No podemos ir por aquí Transitar este camino Tu sabes que a mi Un fenomeno que siempre Me ha interesado Y me ha fascinado Es la isla de Hong Kong Que Hong Kong Primero fue un territorio británico Y luego se pasó a China Y no se Cuál será el futuro Políticamente Pero si te puedo decir De los años Se entera adelante Capitalizado totalmente Hong Kong es una isla Que la productividad Y la ciudad en sí No era lo que es hoy Es un fenómeno Era una islita pesquera Si Mira lo que hoy Una industria bancaria Es una ciudad Que demostró Adoptando políticas De la libertad Que en 30 40 años Tu puedes ser Puede cambiar el escenario Ser de una isla Pequeña Que no produce tanto No tan rica Hacer lo que es hoy Hong Kong Una capital económica En el este Entonces yo diría Cuál debería ser Nuestro norte No es per se Un país Sino una idea Y yo De nuevo retiro Y esa idea Es la libertad Libertad económica Libertad social Porque es solamente así Menor estado Mayor mercado Exactamente Porque solamente es así Que la gente Puede convivir En paz Porque cuando tú No tienes libertad Tú estás diciendo Tú tienes que hacer Esta cosa Porque el estado Lo dice Y tú no vas a hacer Consecuencia Y eso es lo que Está diciendo esto Que en general Todo depende del estado Aquí básicamente Para tú poder hacer Algo Exactamente Exactamente Lo que O emprender Exacto Cuando una sociedad Se basa En que el estado Controla todo Se está basando En la violencia En las pistolas Que si tú no haces Eso tú vas preso Pero cuando se basa En la libertad Se basa En el razonamiento En el razonamiento De que tú solamente Puede interactuar Con otras personas Si esa persona Es de valor Para ti Te convence Te ofrece un producto Y tú dices Concha Sí quiero hacer un intercambio No, no lo quiero hacer Féjale el día El norte Debería ser la libertad Bueno ahí está Muchas gracias Ricardo El son de los sábados Presentó Tras el dinero Con el economista Ricardo Español